La ciudadanía debe ser participativa en cuanto a la seguridad preventiva, como es no dejar las puertas de la casa abierta, no llevar artículos ostentosos, para así trabajar en equipo con los elementos de la Policía Municipal, aunado a que desde el Ayuntamiento se trabaja en la generación de empleos para contrarrestar la delincuencia, informó el regidor del Partido Acción Nacional, Alejandro Mujica. Sin los ciudadanos nosotros no podemos trabajar, está claro, lo va viendo uno, como en el tema que te dije de limpiemos Durango, si realmente tenemos las medidas preventivas, te aseguro que los índices de inseguridad bajarían mucho, pero si nos roban, si se acerca uno, si ve uno de los videos que la puerta estaba realmente abierta casi de par en par, que el vidrio estaba bajo, que la bolsa, pues yo creo que tenemos que tener, hacer conciencia, hacer cultura para ser preventivos en este tema, y yo creo que nos ayudarían nosotros como gobierno y sobre todo ellos, y seguir trabajando en los comités ciudadanos, es muy importante que ellos mismos estén organizados, cuidándose y nosotros, con nosotros coordinadamente, para tener mecanismos donde, sobre todo en esos puntos, regrese la calma y la seguridad a las familias. ¡Gracias!